Hola, soy Diana y estoy en Paco Perfumerías porque me han invitado a participar en un reto, elegir mis 8 productos favoritos de maquillaje y crear un look de fiesta en solo 15 minutos. ¿Creéis que me dará tiempo? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Toca elegir la base y en este caso hemos elegido la de IT Cosmetics. Es una base que todo el mundo habla maravillas de ella. Combina ácido hialurónico, vitaminas y antioxidantes. Tiene muy buena cobertura y además dispone de un SPF 50. Vamos a dar unos toques de luz con este iluminador de Guerlain. Es un clásico que nunca falla. Muy sencillo de aplicar y enseguida se funde con la piel. Vamos a hacer un sombreado con dos tonos. La marca Urban Decay tiene unos colores increíbles y en este caso vamos a utilizar la de tonos neutros para combinar con cualquier look. No puede faltar un buen delineado. Vamos a utilizar este eyeliner de Sisley que viene en formato rotulador y deja un trazo muy definido y preciso. Para dar el toque final a los ojos vamos a utilizar la máscara Le Whip de Lancome que aporta mucho volumen y está combinada con serum para fortalecer las pestañas. Se desmaquilla muy fácilmente con agua templada y para dar un toque de color a los pómulos vamos a utilizar este en stick de Sisley que se aplica muy fácilmente y deja una textura muy sedosa. Para finalizar vamos a utilizar el spray fijador All Nighter Vitamin C de Urban Decay para sellar el maquillaje y que quede intacto toda la noche. Si no lo habéis probado vais a alucinar. Estos han sido mis 8 productos de maquillaje favoritos y he conseguido crear el look en menos de 15 minutos. ¿Qué os parece el resultado? Dejar vuestros comentarios. Gracias. Déjame un vistazo. Gracias. Gracias por ver el video.